¿Pero cómo me ha cogido tan pronto, tío? Hostia, que está ahí, tío. El tío está ahí todo el rato, ¿eh? ¡Qué puto asco! ¡En la cara! ¡Hijo de su padre! Este tío se mete por todos los lados, ¿eh? Hasta por las paredes. ¿Habéis visto? ¡Fraga! Y se mete a través de las paredes. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más al canal. Y bueno, estamos aquí en el capítulo 5 de Little Nightmare, en este pedazo especial Halloween, que ya mismo es Halloween, tío. Después de este fin de semana va a ser el lunes. Así que vamos a ir avanzando en esta serie y a ver si podemos pasarnos a este tío momia, manos, tijeras, las manos más largas que un día del tren. Yo deseo ya las motes que le he dicho. Vamos a ver si podemos pasarnos, ¿no? Os recordemos que tengo los altavozes al 100%. Bueno, lo tengo muy alto, ¿vale? Eso sí. Lo tengo al 100% porque si no se me va a atronar los oídos, pero sí, lo tengo bastante alto. Y la verdad, se siente como si estuviera dentro del juego. Así que bueno, vamos para allá y a ver qué pasa. ¿Pero cómo me ha cogido tan pronto, tío? Tiene que tocar la alarma, igual que ha tocado en el capítulo anterior. Eso es mentira. El juego me ha fallado hoy. Me ha fallado hoy. What the fuck? Lo primero, lo primero. Esto no puede ser. Vámonos. 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 y como he pasado antes tío voy a esperarme atrás algo ha tenido que pasar para que suene el reloj y se ponga el vamos más sordo que una tapia algo tiene que pasar ahí esperadme un poco y ahora pasamos vamos carga carga que nos vamos ah 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 Tiene que ser por lo suena el reloj, ahora va a sonar otra vez, ya verás. ¿Me cogerá? ¿Me cogerá? Que feo, la madre que lo parió. A ver si no me muevo que es lo que hace. Se ha apagado el reloj. Pensé que me he cerrado la puerta. Vale, estoy a salvo creo. Vale, subo aquí. ¿Por aquí todo estará? Sí. Que azopiano, chaval. Eso va a despertar al tío, pero vamos. ¿La vela? Imagino que tengo que... Ahí está. A ver, sigue subiendo. Hostia, que está ahí tío. El tío está ahí todo el rato, eh. ¡Qué puto asco! Cuando piensas que estás deshecho de él y vuelve otra vez. Me cogerá ahí. Me coge, vale. Hasta hace un rato, eh. Yo pensaba que no, pero al final me ha cogido. Bueno, pues vamos a intentar otro escondite. Vamos a intentar otro escondite. Bueno, pues vamos. Falabendól 5 3 16 16 16 Me va, me va, me va, me va a coger, me va a coger, me va a coger, me estoy en la luz. ¿Cómo puedo yo ir hacia arriba, tío? Ah, bueno, escalando, sí, pero... No hay escondite ahí, me refiero. No se puede uno esconder. O lo mejor soy yo, el que no lo he visto. Puede ser, también. Es muy macabro escapar de este hombre, ¿eh? ¿Tenís manos tijeras? A ver, espérate. ¿No puedo coger este libro? No. 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 He procedido directamente a ponerme ahí, porque... No. 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 Me ha caído, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Estoy atrás, estoy atrás No, 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 no Y ahora que hago, tío, con esto O sea, he encontrado la llave Pero para allá, ¿cómo puedo yo ir? No puedo usar esto Esto no se puede tampoco usar Esto solamente sube para arriba Hostia, la llave, tío, ¿cómo puedo pasarla para allá? La llave hay que usarla de otro lado, ¿eh? No puedo pasarla al otro lado, bueno, sí A ver, puedo, como poder, puedo O sea, yo puedo coger así No puedo pasarla al otro lado Ah, no, no puedo, no puedo que hacer que venga aquí tío puede ser que tengo que hacer que venga aquí pero como lo hago no viene ni a ti y la llave la tengo aquí me imagino que tengo que ponerla aquí delante porque algo tengo que llamar su atención para que venga aquí tío pero qué la tele se puede volver la silla hemos dicho que tampoco bueno esto es imposible ya como puedo pasar por ahí tío ya por aquí se puede subir tío y ahora una caja de pintura quiero que puedo tener ya aquí tío morirme qué voy a hacer es que no sé lo que hacer ahí no sé lo que hacer ahí sí que no sé lo que hacer tío no hay nada para interactuar para moverse para llamar su atención no sé algo tiene que haber algo tío pero no sé lo que es es un poco complejo ese sitio vamos a ver vamos a intentar de nuevo estamos aquí madre mía se escuchan los pasos del todo bueno ahí estaba el manillar y aquí no se podía hacer mucho pero aquí parecía que había una zona ahí se puede a ver no y si caigo en la silla eso no es un fuelle ni música ni nada eso es una boina creo es que no lo voy a hacer no lo voy a hacer súper fuera de lugar esto en fin vamos a intentarlo de nuevo pero esta vez procura no caerte y chico gueta procura no liar la parda parece que hay zonas rotas igual me puedo subir ahí pero es que por ahí no se puede subir uno como que no te puedes subir a la silla ni que la silla fuese increíble puedo ir por aquí pero luego pero luego como coño es como por aquí puedo subir un pelín más para arriba pero y qué no 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 puedo. Yo he pensado, digo lo mejor, tirando eso por ahí. Pero como voy a tirar eso por ahí, tío. Mira, por aquí hay lo que sé ahí. Pensaba que estaba un poco rota esa tabla. Pero que no puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo. Madre mía. Se puede subir por ahí, se puede subir por ahí. No podemos ver ningún objeto, está todo friseado. Aquí me voy a quedar. Se lo juro que pensaba que era un cuadro y una maleta. Señores, no puedo subir para arriba, ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para centro, ni para atrás, ni para adelante. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Vale? 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 ¿Puedo subir? No, no puedo subir. Digo, a lo mejor, si lo tiro desde aquí, a lo mejor hace más ruido. Pero si no puedo subir, no... Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando yo subo por la izquierda, no puedo subir a donde está la caja de herramientas esa? Que a lo mejor puedo hacer algo con ella, no lo sé. Pero sí puedo ir por la parte derecha, que no hay nada. Es que no tiene sentido para mí. La lógica para mí no... No sé lo que puede pasar. Vale, tengo que... Último intento, ¿vale? Porque ya se está haciendo muy largo el vídeo, así que... Último intento. Y a ver qué pasaron. Vamos a intentar hacer... Bueno, aparte de intentar poner la tele... trails o 보시면 del cielo... Pero realmente tacta que os returns con la historia. No estoy fuera de nuestra junta. Entonces eur renewables. Tan justo, ¿las menos? Errora que no me lo cantrice la vida más grande No sé lo normal00 en mi caso. Pero no, el mas... ¿Dónde está la historia algo? La cosa más tonta que he visto yo en mi vida. Digo, voy a poner la tele por hacer la gracia, simplemente. Y fíjate. Digo, voy a poner la tele. Digo, me voy a hacer como Super Mario Bros, que vuela. Ya, 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 ya. Las ideas que tengo, vamos. Estoy fuerte. Bueno, pues me ha emocionado. Tengo que pasarme este poquito, por lo menos. A ver Vamos mierda Que se mueve Ah Ah que tengo que lanzarme desde el carro Y ya que voy Hostia y ahora Hostia Voy a caer a la primera de camilla Ah como le pasa Ha sido fácil Hijo de su padre Como paso por ahí Es que estaba cantado Como paso por ahí Lo voy a intentar una vez más Si no pues nos dejamos para el lunes Porque ya es 32 minutos de vídeo Y no puedo permitir tampoco que se alargue Lo he dicho antes Pero como me he pasado eso Quería ver que pasaba Pero ya está Hasta aquí Este tío se mete por todos lados Hasta por las paredes ¿Habéis visto? ¡Fruca! Y se mete a través de las paredes Es ya te digo Manos tijeras Manos largas Las manos más largas del vía del tren Yo que sé Este tío es la leche Voy a hacer una cosa Una Dos Me cago en la puta Me cago en la puta Lo dejo por aquí ¿Vale? Ay señor ya Es la leche ya el tío Es la leche ya el tío Me voy a picar Es el final Perdón por los tacos Youtube Lo siento Por los tacos Me salen solos Te lo juro Así por la cara Saltando no vale Y si me agacho Y no te empiezo Y no te empiezo Y no te empiezo Y no te empiezo Tampoco vale Si no vale Ya Acuéstate hermano Acuéstate Porque Aquí me pasa algo Último intento Último intento Vamos a probar De la manera Esto Esto de aquí Así A ver Así Eso Me ha cogido igual Ya está Se acabó Se acabó Bueno Chavales Pues Dejo el video por aquí Así que nada Nos vemos el lunes Espero que paséis un buen fin de semana Y un buen especial día de Halloween En vuestro día de como lo celebréis Y nada Nos vemos la semana que viene Con más Little Name Mario Un saludito Y hasta el lunes chavales Chao chao Chavales 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 Gracias.